Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida y hoy vamos a trabajar un lindo proyecto, una decoración de materia. A continuación, la lista de materiales. Bueno, aquí tenemos una materia de barro común y corriente. Entonces, ¿qué he hecho acá? He adelantado un paso, entonces le hemos colocado acrílico blanco, le he colocado dos capas. Vamos a trabajar la materia por lo general como va a llevar agua. Entonces, en la parte de adentro, si yo quiero impermeabilizar, lo puedo hacer y lo puedo hacer con un impermeabilizante. Y si no, pues tampoco ella se va a filtrar tan fácil. Por eso lleva acrílico blanco de base. También podemos colocar gesso. Bueno, acá yo ya lo he colocado la blanco. Vamos a hacer un paisaje que es muy fácil. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con un azul y voy a empezar de esta manera. Nuevamente, lo que siempre he repetido en nuestros paisajes, el cielo y el agua se hacen a través. Entonces, voy a dar directo la capa del azul sobre el blanco. Aquí el color me pega súper porque tiene una base blanca y además porque las pinturas tienen un excelente cubrimiento. Lo vamos a hacer a través. Sin miedo, vamos a llevar. El barro se deja pintar muy, muy fácil y es muy bonito. También puedo decorar materas plásticas. Si voy a decorar materas plásticas, allí tengo que hacer otro proceso que es el de lijar la matera y colocar un anticorrosivo. El anticorrosivo es para que me pegue mejor la pintura. Entonces, voy a trabajar lo que es el cielo y voy a trabajar a la vez el agua. Entonces, me voy con el agua. De una. Recuerden que estas técnicas ustedes las pueden aprender en nuestra Academia Sabiduría Compartida, que está ubicada en Timisa Kennedy. En los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar para mayor información es al 265-0212 o al 321-225-2789. Ya lo tengo de esta manera. Tengo los dos azules. Voy a empezar a trabajar lo que es el agua. Como voy a dar profundidad, algo que se vea muy lejos, entonces voy a colocar acá un agua marina. Lo voy a hacer en la parte de arriba de donde inicié el agua. Entonces, coloco el agua marina. Porque acá ya voy a empezar a trabajar distancias. Entonces, ustedes van a empezar a observar cómo se empieza a ver el agua. La idea no es hacer un degradé. Yo no estoy haciendo acá un degradé. Estoy trabajando lineal, mira. Cosa que se vea la diferencia de los dos azules, pero no es un degradé. Es muy diferente el degradé a lo que estoy haciendo acá. Ya lo tengo de esta manera. Ahora voy a trabajar la parte de arriba porque quiero hacer que se vea por allá un follaje. Árboles. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, voy a dar de fondo acrílico negro. Vamos a colocar acá directo el negro, sin miedo. Mira. Recuerden que estos proyectos ustedes los pueden mirar, reforzar en YouTube por Hogar TV Channel. Allí ustedes pueden encontrar diferentes videos de manualidades, dar me gusta y opinar sobre ellos. Mira. Entonces, lo voy a hacer. Acá tampoco lo voy a hacer de forma recta. Al contrario, lo voy a hacer un poquito curvo porque lo que voy a dar es paisaje. Un poco curvo. Ya lo tengo acá. Lo puedo hacer, como lo hice de esta manera acá, que hice un poco más angosto acá y acá más ancho. ¿Para qué? Para que se vea como una playa. Vamos a limpiar el pincel. Lo voy a lavar acá. Y limpiamos. Secamos muy bien y me voy con la parte de la playa. Entonces, voy a colocar un ocre directo. Sin miedo. Mira. Entonces, nosotros hasta ahí no estamos viendo paisaje, ¿no? Solamente unas rayas. Acá. Colocamos el ocre directo. Voy a dar profundidad. Nuevamente. Que se vea algo lejos. Entonces, vamos a dar un poquito de blanco. Colocamos blanco. Y arrastramos. Blanco. Y arrastramos. Ya lo tengo. Acá he trabajado. Uno, dos, tres colores. Y vamos. Entonces, esto me va a representar playa. Ya lo tengo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar lo que es el cielo. Entonces, si quiero, yo le puedo hacer unas nubes. Lo vamos a hacer con un pincel lengua de gato. Ahora, colocamos un poquito de blanco. Descargamos. Y me voy para acá. Si quiero hacerle unas nubecitas. Nubes. Hacemos el mismo pincel. Igual. Te da la forma de la nube. Nuevamente. Por acá, otra nubecita. Voy por acá. Nubecita. Secamos el pincel. Y retocamos. Nubecita la vamos perdiendo. Arrastro. Nubecita la perdemos y arrastro. Acá donde había colocado al comienzo. Nubecita y arrastro. Bueno. Nos vamos con la selvita acá. Lo que queríamos de selva. Nuevamente, con mi pincel lengua de gato. Colocamos verde. Descargamos. Y voy a empezar a poncear. Entonces, voy a dar. La idea es no quitar el negro. Pero sí dar forma de follaje. Coloco. Me salgo acá un poquito. Entonces, esto me está representando arbolitos. Árbol. Mira. Follaje. Él automáticamente se empieza a ver. Por allá las maticas. Recuerden que en la academia pueden encontrar diversos cursos. Allí tenemos lo que es muñequería navideña. Muñequería soft. Técnicas mixtas. Decoración de botellas. Tallado en vela. Tallado en jabones. Portales. Cascadas. Técnicas de reciclaje. Country. Pintura en tela. Hay varios cursos para todas las personas que les gustan las manualidades. Allí mantenemos exposiciones permanentes para que ustedes vayan y miren y escojan la que más les guste. Anualmente siempre hacemos exposiciones. Siempre las hacemos en febrero. Ustedes están pendientes para que llamen y pregunten cuándo es la fecha de las exposiciones anuales. Entonces ya lo tenemos acá con follaje. Pero pues necesito darle luz para que se vea mucho más bonito. Entonces vamos con el amarillo. Entonces lo mismo a un ladito. Amarillo. Amarillo. A un ladito del follaje que acabo de hacer. Él automáticamente me va dando follaje. Estas materas se ven preciosas. Es lo que está ahorita de moda. Maquillar las materas, decorarlas. Las podemos colocar en un centro de mesa, en una esquina. No se nos van a dañar. Una vez terminado el proyecto, que ya esté completamente seco, pues lo debemos sellar. Entonces esta también la podemos sellar una mano con cristal gel. Lo dejan secar. Y por último vamos a dar lacan spray brillante. ¿Por qué brillante? Porque el brillante hace que se cubra más la pintura y no me la vaya a dañar el agua. ¿Listo? Acá yo ya tengo el follaje. Quiero acá, como es una playa, quiero hacer una palmera. Vamos a trabajar con una palmera. Lo vamos a hacer con un pincel redondo de mechita larga. ¿Listo? Y vamos a hacer con negro. Entonces tenemos aquí y vamos a trabajar, giro acá mi matera para que se me facilite y voy a trabajar una palmera. Entonces hago y llevo hasta arriba. ¿Sí? O al contrario, hacia abajo, como se te facilite. Aquí vamos a sacar del palito, vamos a sacar... Para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Ves? Entonces acá ya nos quedó una palmerita. Vamos a hacer otra por acá. Nuevamente. La llevo para el lado, al lado, al lado y al lado. Cuando ya la tengo así, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que es en sí, la palma. Entonces voy a empezar a arrastrar del centro hacia afuera, llevando la forma. Entonces empiezo acá, saco, 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 como espelucando la matica. Mira. Y la llevo hasta abajo. La otra. Espeluco, espeluco. Mira. Y se va formando la palmita. Importante que la pintura esté fluida. Fluida quiere decir delgada. O sea, de pronto hace un poquito aguadita. Para que ella te deje correr. Nuevamente acá. 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 Y acá. Entonces vamos a darle a esa palmera un poquito de color. También lo puedo hacer o con un verde o con un amarillo. Vamos a darle un poquito de verde. Puedo trabajar arrastro, arrastro. Lo mismo que había hecho anterior con el verde, con el negro. Pero la idea es no tapar el negro. Que se vean los dos colores a la vez. Aquí. Y le vamos a dar unos toquecitos de amarillo. Para dar lucecita. Mira, es muy fácil. Recuerden que nos pueden seguir viendo para las inquietudes que tengan de estos proyectos por YouTube, en Hogar TV Channel. O también llamar a nuestra Academia Sabiduría Compartida al 265-0212 o al 321-225-2789. Allí mantenemos exposiciones permanentes para que nos visiten, para que puedan tomar todos los cursos que a ustedes les interese. Acá ya. Aquí en este lado voy a hacer una pequeña piedrita. Por acá, una piedrita. Otra piedrita. Por acá una piedrita. Y vamos a dar iluminación con un poquito de blanco. Blanco, blanco, blanco. Blanco, 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 blanco. Acá vamos a dar profundidad a la playa. Entonces lo voy a hacer con un poquito de negro. Y voy a empezar a entrar acá. Un poquito. Hago por allá profundidad. que se vea como como por allá adentro acá lo he hecho aguadito vamos a terminar acá lo del comienzo del agua, del mar entonces nuevamente aguadito y me voy con el agua marina lo llevo hacia los lados arrastro, 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 arrastro llevo para acá el color le doy unos toquecitos de blanco a la vez con el agua marina son técnicas muy fáciles muy sencillas para trabajar un paisaje en una matera algo muy rápido entonces ya tengo acá vamos a completar acá un poquito con el ocre que me hizo falta este poquito entonces podemos pintar toda la matera por todo alrededor por acá también si yo quiero le puedo pintar unas garcitas entonces como hacemos las garcitas las puedo hacer blancas o las puedo hacer negras vamos a hacer las blancas entonces con el mismo pincel voy a colocar colocamos y arrastramos colocamos y arrastramos y acá en el centro hago la parte de la de la gaviotica entonces gaviota y en la puntica vamos a darle un poquito de naranja para hacer la boquita el piquito de la de la garcita en la punta del ala de la garcita le vamos a poner un poquito de negro mira entonces de esta manera yo puedo trabajar mis materas lo puedo hacer por todos los lados puedo pintar por la parte de atrás los lados posteriores y de esta manera puedo dejar la matera recuerden que deben sellarla siempre se debe sellar la matera entonces la sellan con cristal gel le dan dos capitas o una capa dos capas preferiblemente y luego vamos a aplicar la laca brillante entonces mira de esta manera hemos terminado nuestro proyecto la podemos dejar así algo muy sencillo pero muy bonito también tenemos otros estilos de materas entonces acá he decorado esta ellas ya vienen así como un pocillito ya lo he decorado no solamente podemos hacer paisajes entonces acá yo ya le he hecho es una flor y la he pintado acá con la técnica de esfumados también y hemos trabajado la técnica knife que son colores fuertes y hemos resaltado con negro que es la es la técnica de la knife y acá el plato también lo hemos hecho lo mismo acá también yo ya lo he sellado y lo he sellado con crista gel y con laca brillante espero que les haya gustado el proyecto recuerden vernos por youtube en hogar tv channel y comunicarse a la academia visitarla nuestros teléfonos son el 265-0212 o el 321-225-2789 gracias